Las revistas de la ley no hay su participación, se puede pasar en el mismo año a todos lados sobre el tiempo y se presenta en el tema de la reunión en la publicación de familia. En el caso de la maestra, ella es un interviene completely normal, entonces no había que trabajar en la reunión, no había que encerrar la reunión, procedimos a hacer la reunión nosotros como institución y fue así que localizaron a la ministra a la ministra de Estadien pero hubo una conclusión de parte de ella ella pensaba que había sido recibida de parte de nuestra institución y para nada la docente o sea que todos sus derechos valorables esta quema se le pagó la consejera de Obrera entonces también no hay ninguna de un despido lo que sucede es que ella tuvo experiencias con otra docente de la vacuna y la otra docente le dio como una redimucida en la oficina de la doctora criminal entonces ella conocida de parte de la a la doctora criminal pero para aclarar la situación de diferencias entre ellas dos pero son diferencias entre dos dos o sea no no puedes causar eso porque es típico para nada la doctora criminal no 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 Gracias.